Yo creo que deberías de tener vergüenza y subir al rincón ese asqueroso cuerpo. Como pudimos escuchar en este pequeño video, en este pequeño fragmento, el pirata Morgan le da con todo al niño hamburguesa. Ustedes recordarán que hace tiempo el pirata Morgan fue muy criticado por decir que vendía su cabellera y que lo hizo en múltiples ocasiones. A partir de ahí el pirata Morgan agarró más en serio este deporte espectáculo de la lucha libre y dijo que ya no se prestaría para payasadas. Lógicamente a partir de ahí ha criticado a todos los luchadores que se dedican a dar más espectáculo que lucha. Y es por eso que en esta ocasión le tira al niño hamburguesa Mr. Iguana y Psycho Clown. Casualmente los luchadores más criticados por los aficionados tradicionales a la lucha libre. Y es que el pirata Morgan les da con todo debido a que se va a enfrentar a ellos en próximos días en Acapulco, México. Exactamente en la arena Coliseo de Acapulco. En una lucha donde estará involucrado Psycho Clown, niño hamburguesa y Mr. Iguana. Contra el pirata Morgan, Rey Espectro y también Pierrot Jr. ¿Qué tal mi gente de Acapulco? Quiero invitarlos este sábado 30, sábado 30 de julio a las 8 de la noche, gran evento de lucha libre. Su amigo mejor luchador del mundo, el pirata Morgan, los quiero invitar y quiero decirles tres cosas. Primero, Mr. Iguana, eres una vergüenza para la lucha libre, seguir haciendo esas pendejadas arriba del ring con tu chingadera de peluche. Te recomiendo que saques lo mejor del luchador ahora que vayas conmigo, porque sabes que el pirata Morgan ya no se presta a ninguna pinche payasada. Así que defiéndete Mr. Iguana. Niña hamburguesa, el cuerpo que solo una madre puede querer. Joven, encerrado en un cuerpo decrépito, yo creo que deberías de tener vergüenza y subir al rincón ese asqueroso cuerpo. Aprende a luchar, porque el sábado no te la voy a perdonar, sábado 30. Sin duda palabras muy fuertes por parte del pirata Morgan. Quien parece que le seguirá dando muy duro a este tipo de luchadores que tienen estos personajes tan pintorescos. Pero sin duda si se pasó con lo del niño hamburguesa. Veremos realmente si estos luchadores se pueden sobreponer y hacer callar al pirata Morgan en esta función. O por el contrario, el pirata Morgan con su experiencia y jerarquía, calla a estos luchadores que para él son unos payasos. ¿Tú qué opinas de lo que dice el pirata Morgan? Déjame tu comentario en la caja de comentarios. Si te gustó el video, comparte, comenta y dale like. Esto es BTM Wrestling. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!